De la mañana, 36 minutos, estamos trabajando en vivo desde Nueva York, hoy es 11 de septiembre. Sí, se cumplen 23 años del atentado a las Torres Gemelas, también el intento de atentado al Pentágono. Y claro, como cada 11 de septiembre, se lleva a cabo el Memorial Nacional, este evento, que es un tributo central en la conmemoración anual de los ataques, como en los anteriores, estará dedicado a las familias de las víctimas, quienes son invitadas a participar en la lectura de los nombres de sus seres queridos fallecidos. Allí vemos a Donald Trump, el expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, también al actual mandatario, primer ministro Joe Biden, y a su vicepresidenta, Kamala Harris, candidata demócrata a la Casa Blanca. Exactamente. Bueno, este evento en Nueva York va a incluir 6 momentos de silencio, así está programado, que van a marcar los instantes exactos en que cada una de las Torres Gemelas fue impactada y colapsó, y también los momentos correspondientes al ataque al Pentágono y el accidente del vuelo 93 de United Airlines. Bueno, el primer momento de silencio va a ocurrir a las 8.46, hora local, hora en que el primer avión impactó la Torre Norte, y durante este tiempo se va a alentar a los lugares de culto, a tocar sus campanas en señal de respeto. Mucha gente se puede observar allí, en las adyacencias, y justamente las autoridades instan al público a participar en estas ceremonias de manera respetuosa, y a tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes, especialmente en áreas donde se realizan cierres temporales de tráfico. Además, recuerdan la importancia de utilizar documentos de viaje equipados con identificación por radiofrecuencia al cruzar la frontera, y de estar atentos a los tiempos de espera en los diferentes puntos de cruce en Nueva York. Bueno, se llevará a cabo esta ceremonia principal en el museo. Allí vemos las imágenes. Al lado de Trump tenemos a su candidato a vicepresidente Vance, J.D. Vance.